¡Mamá, graba! ¿No estás? ¿No estás? ¡No estás! ¡No estás! ¿Dude a pasar eso... ...sino... Y os poions... ...sin tus tantas... ...porque tienes... ¡Gracias! 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 ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? Che loco Martín, que está con el espalante. No lo veo yo. Si no es borracho, ¿eh? ¡Gracias! Vamos a hacer un aplauso para la gente del bombero. Esto trabaja que me lo veo. ¡Suscríbete! 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 ¿No quieres ir a jugar conmigo? Sí. ¡No quiero ir a jugar conmigo! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡No hay que salir a la familia! ¡Nos parece un trago de vida! ¡Nos tenemos un frío! ¡Estoy bien! ¡Estoy en la familia! Mi amor, venimos con el mundo. ¡Es deportórica! Todas las familias que están en la familia que hay que darme la gente en deportórica. Pero, ¿saben qué? En mi casa tengo un lado de un vio rico. ¡Ojalá mi agüer lo hiciese desde un vio rico! A ver... ¿A ver? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!